La verdad, citas, arrancamos el año ya pensando en la pretemporada, ya nos inculcamos a hacer el gimnasio y eso nos ayudó bastante, ya que gente que antes no se había entrenado empezamos a formarnos desde muy temprano, ya los entrenadores nos decían que nos entrenemos, fue una pretemporada muy dura, yo me dio la casualidad que no pude estar, pero por lo que me dijeron, la verdad se entrenaron muy bien y con la cabeza muy bien puesta en lo que venía este año y con lo que se quería lograr. Contame, tu arranque de año, tuviste un arranque de año especial, tuviste la convocatoria para el Jumas 7, estuviste participando en un torneo, ¿cómo lo viviste? Sí, la verdad, terminé el año con muchas alegrías, por ahí algo inesperado para mí, que me hayan llamado primero para el 7 de la República, no pude quedar, pero luego vino la convocatoria para el de Viña y llegué de Viña y también me llevó la convocatoria para los Jumitas, que fue una concentración, la verdad, que fue muy intensa, algo que jamás había hecho, me sirvió un montón para formarme como jugador, para seguir mejorando, que es lo que sigo haciendo, sigo mejorando y sigo aprendiendo muchas cosas que jamás o antes no había visto. Y bueno, para hablar un poquito de vos, contame cuáles son los objetivos tuyos para este año en el club y en lo que es el tema de seleccionados, cómo estás trabajando ese tema también. Como es un objetivo para el club, la verdad, que es lo que todos queremos, poder quedar en Grupo 1 y personalmente ahora concentro este lunes, que dirán la lista para el Mundial y sería, la verdad, para mí, increíble, algo que totalmente nunca pensé llegar a quedar, pero ya haber llegado hasta acá es para mí mucho. ¿Cuál sería el objetivo de citas en esta temporada 2016? ¿Cuál crees que es el objetivo que tienen planteado y qué tienen que trabajar para llevarlo? Objetivo lo tenemos ya desde mucho, es el Grupo 1. Ya a fin del año pasado ya lo teníamos, debemos jugar en el Grupo 1, pero para eso nos falta seguir mejorando día a día, lo que es a veces el RAC, lo que es suelo, que es lo que a nosotros mucho nos complica, pero creo que este año, si seguimos metiéndonos como estamos metiendo, podemos llegar a lograrlo.